Pues dentro, cuando queráis. Aquí estamos abriendo el disco para que veáis lo que lleva. Haciendo el unboxing. Aquí lo primero que vais a encontrar es el DVD del primer concierto de Sober, oficial por así decirlo. Que aquí está el DVD una postal firmada y empezamos a sacar ese super libro que hemos hecho, donde aquí contiene los dos dinilos por un lado retorcidos además cada uno es diferente porque el splat este lo tiran cuando lo están haciendo entonces es como una guaya destilar cada disco. Es diferente. Este es en rojo con el splat en negro y en el otro lado ahora llegaremos está al revés. Aquí está todo el arte del disco, con las fotos nuestras, con cada ilustración hay que decir que tiene mucho que ver con cada letra. Cada uno es un estado de locura o de trance. Hay que decir que está basado en los reinos torcidos de Dios el concepto, no quiero decir las letras y eso habla un poco de la mente y la salud mental y de todos los miedos y fobias que puedas tener. Bueno, entonces es un trabajo excelente y llegamos a lo que realmente la gente le va a flipar que es la historia de a partir de aquí la historia de Sober de cómo se hizo torcido fotos personales nuestras todavía cuando teníamos pelo y esas cosas son fotos además de nuestra de nuestra colección nuestra, o sea de nuestras casas ¿no? Esto es Parla, el Kiewa aquí ya queríamos meter queríamos meter algo de te acuerdas que en casa salimos ardiendo porque el dueño de la sala tenía pólvora y decía esto pongo yo un poco de pólvora y sale como un humo y salís a tocar y nos dimos cuenta de que todo esto era no salimos tan fisiados lo de tú siempre lo negamos aquí estábamos grabando o ensayando bueno, no sé esto es del estudio entradas antiguas mira, como hay criminales este es el grupo de nuestro género Flor, Alberto Seara Sirocco empieza a tocar la batería un poco en la sala ya está bien, ¿sabes? también de la sala ya está hay fotos esto fue nuestro primer viaje juntos que hicimos así en plan colegueo que nos fuimos ahí voy a que sea un arroz un arroz muy muy pero de flipar de verdad ya contaremos algún día los 15 días que pasamos en el Mediterráneo mira, aquí en el local de ensayo Jorge, mira con el pelo que tiene en el pelazo mira, esta foto tiene mira esta foto tiene este sillón que no lo parezca que parece que quería arreglar el contador pero no y el tatuaje de Carlos se lo pinté yo con un boli con un boli como el que luego podéis encontrar por ahí no teníamos tatuaje yo tenía aquí 18 y ya tenía pensado en hacerme un tatuaje y a ver qué tal me quedaba y era una prueba una prueba y bueno pues muchas las fotos aquí podéis ver a Carlos con el pelo y con patillas y luego está toda la historia contada por Juanma Sánchez de World of Phoenix de cómo surgió el disco y por qué la regrabación de Torcidos y ese nombre de Torcidos bueno y aquí es lo que decíamos tenéis Torcidos en negro con el Splat en rojo vale entonces lo que es una edición de lujo brutal un libro de super lujo luego vienen láminas de todos los índoles que hemos sacado que las podéis enmarcar coleccionar las que son una pasada y ya también una joya de la corona que es el LP en 7 pulgadas con las dos canciones nuevas tanto tiempo como Habitación 208 que es la banda sonora de Oxide Run 208 208 un videojuego también en un formato transparente que mola todo y bueno y luego pues la maqueta famosa en inglés la primera que hicimos la hemos vuelto a sacar y por supuesto para que no gastéis pilas a la hora de rebobinar pues el Bolivik de toda la vida con el logo de Sober para que le di vueltas si no sabéis cómo se hace porque sois por suelos en Youtube seguro que hay un tutorial hay tutoriales en Youtube de esto no es tan difícil y aquí queda aquí queda esta caja 30 aniversario retorcidos tenemos por guste 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3